Juanita Bonita Que aquí traigo ya la flor Para Juanita Bonita de San Salvador Para Juanita Bonita de San Salvador Una nota al corazón Una sonrisa, una flor Ese Juanita Bonita de San Salvador Juanita Bonita Ese aroma de café En la visa que bajó Ese Juanita Bonita que se acerca a mí Abre la puerta mi amor Que aquí traigo ya la flor Para Juanita Bonita de San Salvador Juanita Bonita Oye mi cantar Linda muñequita de San Salvador Que aquí traigo ya la flor En laicia de San Salvador